¡Pensabas derrotar tan fácilmente a mis guardianes! ¡Los he entrenado! Yo no lo siento casi ¡Pensabas! ¡Hoo! ¡Hooo! ¡Ayú! Hijo de puta Mira ¿Qué pudo? Está en la vida, ¿eh? Trapichemos ¿Cómo? ¿Qué pasa el cuadrado? Vale, está yo triangla Tengo pilota Yo también estoy chafando Sí, yo también Claro, no te falta Las uvas Y hay una 4 ¿Me agafo? Tete No, no Pásate No pasa nada No pasa nada ¿Pasa nada? No pasa nada ¿Pasa nada? No, 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 no. No, 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 no. Oops. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Que muera! ¡Uuuh! ¡Oh, por ti! ¡Ahora es por fuera! ¡Ahora es por fuera! ¡Ahora es por fuera! ¡Ahora es por fuera! ¡Una vez más habéis ganado mi favor! ¡Puede que pronto ocupéis vuestros mar a mi lado y conozcáis el verdadero poder! ¡Ahora aquí está morir! ¡Tía puta!